Hola chicos, hoy vamos a hablar de uno de los trastornos más comunes y al mismo tiempo de los más incomprendidos. Y digo incomprendido porque realmente es un trastorno que es difícil de entender. Y por ello vamos a ver las 7 claves más importantes para comprender el trastorno límite de personalidad. Este vídeo ha surgido a raíz de hacer aquella reacción a la chica más celosa y más tóxica de TikTok, donde os dije que todo esto que nos estaba contando no ocurría porque sí, sino que seguramente debía deberse a un trastorno límite de personalidad. Y de hecho, ella misma en uno de estos vídeos nos lo confirma, que lo tiene diagnosticado. Os prometí que haríamos un vídeo explicando en mayor profundidad en qué consiste ese trastorno. Y no solo eso, sino que además el próximo domingo, día 11 de julio, tenemos en directo en Twitch, que si no me sigues te dejo el enlace a mi canal de Twitch en la descripción, tenemos en directo una entrevista con una chica que ha sido diagnosticada y tratada de trastorno límite de personalidad. Ella se va a abrir completamente y nos va a contar toda su experiencia. Así que quédate en este vídeo para comprender bien lo que es el TLP y nos vemos el próximo domingo en Twitch para ver cómo es vivir con un TLP. La primera clave y quizás la más importante y de la que nos hablaba la chica de la reacción de Tik Tok es el miedo al abandono. Estas personas tienen constantemente un miedo a que los demás los vayan a abandonar, los ignoren, los rechacen. Y es que como tienen muy baja autoestima y no se quieren a ellos mismos, hay una parte de su cabeza que no comprende que los demás les vayan a querer y vayan a estar ahí. Es como que ellos mismos no llegan a quererse del todo, por tanto no entienden que los demás vayan a quererles. Como si de alguna manera ellos estuvieran siendo engañados y que en algún momento vayan a darse cuenta y vayan a abandonarles. Es como si tú me dices que me quieres pero en realidad yo no valgo mucho así que en algún momento seguramente me vayas a abandonar. Es decir, les cuesta muchísimo confiar en los demás y creerse que vayan a estar ahí, que les vayan a querer incondicionalmente. Esto hace que dirijan muchísimos esfuerzos y conductas a evitar que otros les abandonen. Por ello es muy frecuente que caigan en comportamientos posesivos, de vigilancia, en celos, chantaje emocional, amenazas con autolesiones, querer comprar el amor de los demás, ser muy sumiso, hacer muchos favores, cuidar en exceso a otros, olvidarse de ellos mismos, abandonarse, priorizar mucho a los demás, cambiar de forma de ser, de opinión, de valores, adaptarse a aquellas personas con las que esté. Es decir, nunca llegan a estar tranquilos en las relaciones porque siempre hay una vocecilla en su cabeza que les dice que les van a abandonar. Eso les lleva a, con mucha ansiedad, estar siempre intentando mantener a las personas cerca. A todo precio. Este miedo al abandono nos lleva a la segunda clave, la ideación paranoide. Al final las personas solemos interpretar la realidad con aquello que tenemos en la cabeza. Por tanto, si yo constantemente tengo de fondo ese miedo al rechazo, ese miedo a la crítica, a que me abandonen, a que no me tengan en cuenta, pues obviamente yo voy a tender a interpretar la realidad en base a ello. Es decir, aquello que ocurra en este momento, aunque no tenga nada que ver, mi cabeza lo va a interpretar como una amenaza de abandono, de rechazo, como una crítica. Es por ello que estas personas tienden a reaccionar de una manera un poco desproporcionada a aquello que ocurre. A ojos de los demás es como, pero ¿por qué te pones así? ¿Por qué reaccionas si esto no tiene ninguna importancia? ¿O por qué piensas mal? Y esto ocurre porque interpretan muchas veces lo que ocurre de una manera demasiado subjetiva, demasiado personal, de una manera errónea. Les cuesta muchas veces centrarse en el aquí y en el ahora, en lo que está ocurriendo, en racionalizar, en relativizar. Quizás estén interpretando algo que tú estás haciendo en base a algo que les ocurrió en el pasado. Quizás tú simplemente tienes un día pues que estás cansado o que te apetece estar solo y el hecho de que no quedes con esa persona le hace sentirse que no quieres quedar con ella y entonces monta un pollo. Básicamente, a veces tienen reacciones a cosas que para los demás son absurdas, que ¿por qué te pones así si no pasa nada? Y por ello os digo que este trastorno es muy incomprendido. Porque si tú lo ves desde fuera es como, ¿qué hace esta persona, no? Pero si te pones en la cabeza de la persona límite, con sus miedos, sus inseguridades, su estructura, entonces puedes entender por qué reaccionan así. Este miedo al abandono y esta idea hacia un paranoide nos llevan a lo que sería la tercera clave del trastorno límite de personalidad. Un patrón de inestabilidad y de conflictos en las relaciones interpersonales. Obviamente, con lo que os he contado hasta ahora podéis ver que no es fácil mantener una relación con una persona con trastorno límite de personalidad porque constantemente pueden tomarse cosas normales como ataques hacia ellos. Un patrón muy curioso que suele darse es que cuando conocen a alguien, primero suelen idealizarlo. Cuando conocen a esa persona tiene una visión muy positiva de ella, se quieren acercar mucho, son muy amables... Es como que esa parte de su interior que busca tener compañía y sentirse vinculado promueve mucho que se acerquen a la persona. Pero posteriormente pasamos de esa idealización a un rechazo e incluso como a una desvalorización, como un desprecio. Como que comienzan a devaluar a la persona. Porque cuando empieza a haber un poco de confianza o empiezan a ocurrir cosas, hay mucha probabilidad de que sientan ese rechazo o ese abandono, ese miedo... Y entonces muy rápidamente cogen rencor hacia la persona y la destierran o la desprecian. Porque para ellos es muy fácil que alguien les decepcione. Nunca habéis conocido a una persona que cuando se echa un amigo o una amiga está siempre con esa persona, es increíble, es una gran amistad y de repente no se habla con esa persona. Si os fijáis, suele ser un patrón recurrente. Y lo mismo con las relaciones de pareja, de que se comienza con muchísima intensidad, es el amor ideal, todo es perfecto, compartir un montón de fotos en redes sociales... Y de repente, muy rápidamente, esa persona es lo peor. Pues esto suele repetirse bastante y de fuera se puede ver con mucha facilidad. Como os decía, estas personas tienden a coger bastante la personalidad o los valores o las ideas de los demás como propias. Y esto obedece a la cuarta clave, que es la autoimagen distorsionada o problemas de identidad. Son personas que tienen conflictos con su forma de ser, con su identidad, no tienen un constructo, una idea clara de cuáles son sus atributos, cuáles son sus necesidades, sus deseos, sus valores, sus pensamientos... Tienen muchas dificultades para describirse a sí mismos. Es como que no tienen una identidad construida, sólida, y según con quién van estando en la vida, se van amoldando. Según con quién estén, ven la vida de una manera. Según con quién estén, tienen objetivos distintos. Incluso podemos ver que cambian de ideología, o de religión, o de aspiraciones, o de look. Son muy camaleónicos. Nunca has visto una persona que según la pareja que tenga cambia mucho su manera de ser, de vestir o lo que hace en la vida. El quinto elemento y que también es muy importante y muy característico es la inestabilidad emocional. Y es por esto que muchas veces se confunde el trastorno límite de personalidad con el trastorno bipolar. Tengo un vídeo explicando bien lo que es el trastorno bipolar, te lo dejo también en la descripción. Mientras que en el trastorno bipolar tenemos un estado de manía y un estado de depresión, mientras que en la bipolaridad tenemos un estado depresivo y un estado de manía o hipomanía, que duran unas semanas, unos meses o unos años, de manera, digamos, como que no obedece a nada. Lo que ocurre en el trastorno límite es que la persona reacciona de una manera muy intensa a todo lo que va ocurriendo y va cambiando mucho de estados emocionales. Por ejemplo, ocurre algo con su pareja y entonces siente muchísima rabia y entonces tiene mucha ira y le insulta y le grita, pero muy rápidamente se siente muy mal y empieza a tener mucho miedo a que la pareja la abandone. Entonces comienza a sentir culpabilidad, comienza a sentir tristeza, ansiedad, etcétera. Es decir, en el TLP, en los cambios emocionales son por lo que va ocurriendo. Sí que es cierto que suelen tener bastante tristeza, bastante desmotivación en la vida y también algo muy característico es la rabia contenida. Son personas que tienen dentro una rabia muy guardada, mucha ira, mucha frustración. Y es frecuente que suelen caer en episodios de violencia, ya sea verbal, contra los seres queridos, ya sea física, contra objetos o contra ellos mismos. Aquí es importante señalar que cuando alguien tiene autolesiones, ya sea hacerse cortes, clavarse las uñas, pegarse, etcétera, no es por llamar la atención. De hecho, tienden a ocultarlo. Suele responder bastante a esta rabia acumulada, porque la persona con trastorno límite no busca hacer daño a los demás. Por tanto, cuando le viene esta rabia, muchas veces prefiere dirigirla contra sí mismo. Muchos pacientes reportan que estas autolesiones suponen un alivio para ellos. Primero, porque pueden descargar esta tensión, esta rabia que les viene de dentro. Segundo, porque a veces el dolor emocional o dolor psicológico es tan fuerte y tan sin sentido que no entienden por qué ocurre, que el hecho de hacerse daño físico es como que desplaza la atención de lo emocional a lo físico. El dolor se materializa y tiene sentido. ¿Nunca habéis oído este truco de que cuando algo te duele te hagas daño en otro sitio para que el cerebro no preste atención a ese dolor? Pues es un poco esto. Otros pacientes dicen que lo hacen como castigo, cuando han hecho algo que no está bien, cuando no se sienten bien consigo mismos, cuando alguien les ha abandonado finalmente, que muchas veces este abandono lo acaban provocando ellos mismos, aplican esto como castigo. Pero no, no son para llamar la atención y nada parecido. Vamos a quitarnos un poco de este mito. Relacionado con esto tenemos el punto número 6 que es la impulsividad y la falta de autocontrol. La persona límite tiene muchas dificultades para controlar sus emociones, para controlar sus impulsos, para planificar sus actos también. Son frases muy comunes en este trastorno el decir no puedo controlarlo, no puedo evitarlo, soy así, no puedo hacer nada. Y es que tienen más dificultades que otras personas para controlarse. Por ello suelen caer bastante en comportamientos adictivos o comportamientos destructivos, como abuso de sustancias, TCA por ejemplo, las autolesiones que hemos mencionado, gastos en compras, fracaso escolar, conflictos, relaciones de maltrato, relaciones tóxicas, promiscuidad... Además es que tienen una muy baja tolerancia a la frustración, es decir, que les cuesta mucho asumir y calmarse cuando algo no sale como ellos quieren, cuando no consiguen algo o alguien que desean. Por tanto suelen compensar esta frustración con estos comportamientos adictivos o destructivos que hemos mencionado. Por ejemplo, no me siento bien porque he conseguido esto o esto que quería hacer me ha salido mal, así que me doy un atracón. Y en el punto número 7, que también se encuentra bastante en las profundidades del TLP, es un sentimiento constante de vacío. Estas personas sienten que nada en la vida les llena realmente, que arrastran siempre un sentimiento de soledad. Tienen muchas dificultades para estar solos, pero sin embargo, aunque estén acompañados por la persona que más les quiere, siguen sintiéndose solos. Y esto es un poco la paradoja del TLP. Como existe ese vacío emocional, esa dependencia emocional, buscan constantemente una persona que esté cerca, que esté siempre pendiente de ellos, una persona que les haga siempre compañía. Pero al mismo tiempo eso les hace sentirse vulnerables, les hace sentirse inseguros y se activa ese miedo al abandono. Por tanto, cuanto más se acerca a la persona y más intimidad hay y más estabilidad le da incluso, más se activa este miedo y por tanto más se activan estas conductas límite de hipervigilancia, de amenaza, de miedo, de malinterpretar las cosas... Es por ello que cuando alguien inicia una relación amorosa con una persona con TLP, al principio no ocurren estas cosas. Pero conforme empieza a haber esa confianza, ese vínculo, ese apego, es cuando aparecen los celos, las inseguridades, las vigilancias... No porque la persona al principio estuviera fingiendo o engañando, que es lo que solemos pensar, sino porque cuando empieza a abrirse a la otra persona es cuando empieza a haber ese miedo y se activan esas cosas. Y como os he dicho, hay mucha falta de control y mucha impulsividad, mucha inestabilidad emocional, entonces esto es un cóctel muy jodido. Entonces, como veis, el TLP es un trastorno que se sufre muchísimo. De hecho, tiene mucha correlación con suicidio. Y no solamente lo sufre la persona, sino también las personas de su alrededor, que muchas veces terminan alejándose por estas conductas de control o estas conductas de amenaza o de violencia. Y al final la persona con TLP termina provocando ese abandono que tanto intenta evitar. Y es que al final la persona con TLP no llega a comprender sus emociones, no llega a comprender por qué se siente mal si muchas veces no hay motivo. Y el cerebro, que siempre busca tener una explicación de todo, a veces le juega una mala pasada a la persona y le lleva a proyectar en el otro la razón de su malestar. Es decir, yo como tengo ese trastorno, me siento mal, soy infeliz, tengo rabia, tengo miedo, etc. Y como no hay un motivo real aparente, mi cerebro lo que hace es proyectar eso y buscar la razón, el origen en la persona que está cerca. De ahí que ya tantos conflictos y que las personas cercanas terminen rindiéndose, porque te dicen que es que intentan ayudar, intentan hablar, pero al final siempre son los culpables de todo. Te dicen, da igual lo que le diga, da igual lo que haga, que siempre le acaba dando la vuelta a todo y yo acabo siendo siempre el culpable o la culpable. Y cuando finalmente estas personas se alejan es cuando la persona con TLP comienza a sentir tristeza, comienza a sentir el abandono, la culpabilidad y entonces se refuerza aún más ese miedo al abandono e incluso piensan que son malas personas o que son tóxicos para los demás. El TLP suele comenzar en la adolescencia y afecta en gran mayoría a mujeres. En cuanto a las causas, sí que es cierto que una estructura cerebral de inestabilidad emocional y de impulsividad se relaciona más con factores biológicos o hereditarios, pero este vacío emocional, este miedo al abandono, esta autoimagen distorsionada está más relacionado con factores vitales de lo que nos ocurre en la vida. Al final siempre nuestra biología nos da una predisposición, un escenario, una plastilina, ¿no? Y aquello que nos va ocurriendo le da la forma, ¿no? Aquello que traemos. Y el TLP está muy relacionado con hogares conflictivos, donde ha habido violencia, donde la persona no ha sido atendida, donde los padres no han estado emocionalmente ahí, donde ha habido mucha inestabilidad, situaciones muy estresantes en casa y sobre todo cuando el niño no ha sido atendido correctamente a nivel emocional, cuando no se le han atendido sus emociones, no se le han respetado, sino que se le han negado o incluso ridiculizado. A la pregunta de si este trastorno tiene cura, por supuesto que la tiene. Sí que es cierto que es más complicado porque las personas no suelen darse cuenta de que lo tienen, uno puede más fácilmente darse cuenta de que tiene depresión o de que tiene bulimia, pero el trastorno límite no es muy conocido, no es muy comprendido y muchas personas no saben que lo tienen. De hecho suele diagnosticarse cuando la persona busca ayuda por una consecuencia de ese trastorno. Véase que tu pareja te ha denunciado por malos tratos, véase que has desarrollado un TCA, véase que tienes una adicción a sustancias o una ludopatía y entonces al tratarse esa patología dual es cuando encontramos ese TLP que está detrás. Pero sí, tiene tratamiento y se puede mejorar muchísimo. Y bueno, creo que este vídeo se ha alargado un poquito más de lo que esperaba, pero es que la verdad es que se podría hablar muchísimo sobre esto. Así que si te interesa y te gustaría saber más, nos vemos el próximo domingo en Twitch en directo. ¡Un beso! Chau!